Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Saúl Carreño Parada y soy electricista automotriz aficionado. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, Electricidad Rápida y Fácil. El propósito de nuestro canal es llegar a ustedes con videos explicativos de electricidad automotriz. Estamos convencidos de que todos los días queremos aprender algo nuevo, de que tenemos las herramientas para hacerlo. Yo quiero ayudar en ese propósito. Semanalmente subiremos un video para que lo vean y lo apliquen en sus vehículos.